Hola, soy Vicente Alborch, médico de familia de atención primaria en Sagunto, en el consultorio auxiliar del Raval. Pertenezco al grupo de bioética de SEMFIC y queremos hablar hoy del tema número 3 de nuestro módulo, que son las cuestiones de bioética al final de la vida. Y una de las cosas que nos preguntamos con frecuencia es si mi paciente está al final de su vida. ¿Cómo podríamos definir que una enfermedad está en fase terminal? Pues porque se trata de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, porque tiene falta de posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico de esa enfermedad, porque presenta numerosos problemas y numerosos síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Y que esto produce gran impacto emocional tanto en el paciente como en sus familiares y personas queridas, incluso en nuestros profesionales, en nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque vemos la muerte cerca y nos preocupa que esto ocurra sin sufrimiento excesivo para el paciente. Sabemos que hay un pronóstico de vida limitado y esto es lo que acaba de definirnos que estamos en fase terminal. Y entonces pensamos, ¿están indicados ciertos tratamientos en esta fase de la enfermedad de mi paciente? Tendría que ponerle este tratamiento o el otro. Y ahí tenemos que acogernos a veces a los principios de la bioética. En este momento yo lo he planteado de esta manera. La beneficencia se refiere a toda acción hecha por el beneficio de otros. Y estamos obligados a ayudar sobre todo a beneficiar a aquellas personas con las que tenemos una relación específica. Vaya a ser por ejemplo el caso de la relación médico-paciente, enfermera o enfermero-paciente. Y por ejemplo yo me pregunto, ¿debo pautarle morfina ya a este paciente? O debería haberse incluso pautado antes. Sería beneficioso que le hubiera dado la morfina o que se la dé. El no maleficencia es un principio que obliga a no hacer el mal. El primum non nocere famoso de los clásicos. No producir dolor ni sufrimiento innecesario y evitable. Por ejemplo, ¿debo ponerle una sonda nasogástrica? Esto le va a ocasionar más sufrimiento de una forma innecesaria. Luego tenemos el principio de autonomía y ahí tenemos que pensar cuál es la voluntad de mi paciente. Y para ello tenemos una serie de herramientas. Primero la escucha activa, el hablar, el estar cercano siempre a los pacientes. Pero también tenemos otras herramientas como el plan de decisiones anticipadas, que es una manera de organizar esta escucha y esta comunicación médico-paciente. Y el documento de voluntades anticipadas que en nuestro grupo, el grupo de bioética de la SEMFIC, tenemos explicado en varios documentos, incluso un tríptico muy claro, que podéis encontrar en este enlace. El plan de decisiones anticipadas, no quiero leeros toda la diapositiva porque sería un rollo, pero supone un proceso de comunicación, de deliberación entre una persona capaz, el paciente y su entorno más familiar o más cercano, incluso con los profesionales implicados en la atención. Se trata del reconocimiento de la autonomía de la persona frente a sí misma, permitiendo que expresen sus valores. También en esto puede participar la familia y la finalidad de la planificación es, como ya indica la palabra, elaborar ese plan conjunto para la mejor atención al paciente. Las voluntades anticipadas es un documento en el que la persona mayor de edad o una persona menor emancipada con una capacidad legal suficiente y libremente manifiesta las instrucciones sobre las actuaciones médicas que deben tenerse en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que ya no pueda expresar libremente su voluntad. Entonces tenemos aquí en la comunidad valenciana una normativa que ya está muy clara y decimos qué se debe incluir en las voluntades anticipadas, pues sobre todo la expresión de los objetivos vitales de los valores de esa persona. Instrucciones al tratamiento médico y sus límites, hasta aquí quiero llegar, hasta ya no. Nombramiento de un representante que en caso de que la persona no pueda por sí misma ya expresarse, interprete cuál hubiera sido su voluntad en la situación concreta. Y la donación de órganos en caso de que no quiera usted ser donante, porque en España todos somos donantes mientras no manifestamos lo contrario. Entonces, la información la podemos obtener en el SAIP, que es el servicio de información de atención al paciente o incluso a cualquier profesional del sistema que seguramente sabrá informar. ¿Qué opina la familia? La autonomía del paciente es fundamental, pero la familia también es muy importante, porque hay que cuidar a las personas cuidadoras. Debemos prevenir el duelo patológico, el que haya muerto una persona o un familiar con dolor y con sufrimiento sin entender el porqué puede ser luego muy duro de llevar en un duelo. Y no es aceptable la conspiración del silencio, es decir, no debemos engañar al paciente, mantener oculta su enfermedad, sus posibles tratamientos, sobre todo cuando el paciente por supuesto lo quiere saber. Si el paciente dice que no quiere saber, tenemos que respetar. La justicia es el último principio que creo que vamos a hablar, es la actuación que no es ética, sino es equitativa, es decir, si no está disponible para todos aquellos que lo necesiten. Aquí en España hubo un real decreto 16-2012 que excluyó del sistema sanitario a más de 100.000 personas por el hecho de no ser españoles en ese momento. Entonces el médico, los profesionales sanitarios tienen múltiples responsabilidades y no solo con el paciente, sino también con la sociedad, con otros profesionales y consigo mismo, con tus valores. La limitación de recursos nos obliga a racionalizar la distribución, no podemos malgastar. En el tema que nos ocupa, no debemos, al final de la vida, no debemos utilizar recursos para prolongar la vida en pacientes que no se beneficiarán de ellos e incluso les podrán perjudicar. Aquí tenéis una documentación que os recomiendo, la podréis ver con calma y ayudemos a morir en paz y sin sufrimiento.